El premio fue vendido en la 14, pongan cuidado, miren, que estuvo acá entre las 238, bueno, que la gente busque, busque, busque. Y resulta que la boleta estaba aquí en el punto de venta guardada. Mi nombre es María Magdalena Largo Cardona, soy de Viterbo Caldas, en el momento llevo 20 años en la compañía Apostar S.A. Y acá en el centro comercial a 14 llevo 14 años. En tantos años que llevo acá en el centro comercial a 14, pues he tenido muy buena acogida de los clientes. Hubo unos clientes que compraron la rifa navideña y por Navidad ellos salieron del país y me dejaron las boletas para que las guardara. Y casualmente estaba la, entre esas seis boletas estaba el premio mayor de la rifa navideña que Apostar sacó en diciembre. Básicamente nos dimos cuenta que el premio cayó en la zona oriental, quedamos pues muy contentos de que haya caído ese premio en nuestra zona. Nadie sabía pues quién lo tenía hasta que nos dieron pues el asesor que le había vendido, que era María. Pero no sabíamos que el cliente le había dejado la boleta a María, la superprima. Y ya ella después me confirmó que ella la tenía y que se la pasó al cliente. O sea, quedamos aún más contentos por la honestidad de la asesora. Y también pues saber que los clientes tienen ese nivel de confianza con los asesores. Son muy pocos los que tienen ese nivel de confianza, pero eso lo da también la persona, la integridad de la persona. Que el cliente confíe en nosotros de esa manera. Entonces, entre esas 40 de varios clientes que yo tenía ahí guardaditas, vi la boleta ganadora. Y yo pues, maravilloso, pero no me dañó la mente. Y yo tengo que buscar a la señora o el señor. Entonces, como todas las tenía marcaditas, vi más o menos el nombre de la persona. Y ya pues para comunicarme con ella no era tan fácil. Pero mira que yo decía que ir a sentir la persona que ganó los 300 millones. Apostar sí cumple, apostarse una empresa muy seria. Apostar es lo que no encuentran, apostar no lo encuentran en ningún otro lado.